hola hola yo estaba aquí viendo que Dairin salió ya solo la cabecita y dijo salió de regreso acá estamos el día de hoy pues ya les dije el nombre de la casa de Blanca a petición acá de una persona que los quiere mucho dijo chicas yo quiero que ustedes vayan a hacer algo en Andelín ahí sale la puntita de algo nada más la puntita de algo que le gusta a ese Willy mire ahí hay algo que le gusta a usted pero no la vamos a enseñar porque esta no parece que esta muy delgada si yo se que si entonces no la va a ver en el caldo cuando ella se en la sopera porque no la vamos a mostrar así que usted continúe viendo el video que no lo adelante nada usted ahí esté al pendiente pero póngale atención sino que usted se pone el video mire mire el aire mire que es que es ay no la peinaron ay que barbaridad ya vamos a hablar con Blanca que es lo que está pasando espérense mi gente era que despacito les iba a enfocar algo como se ve desde acá de la calle espérense se si por la tienda de esta manera y pues como acá doña doña nidia nidia pues dijo que ellos decidieran como querían sobre la tienda entonces ahí solo se hizo a petición de ellas verdad y la verdad que se ve bien bonita sí y miren gente es que tremendo ya la minaron y todo sí porque nosotros pensamos que la la ventana iba a ir así enfrente y quedó excelente para acá porque de verdad acá van a ver los productos está muy bonita como les decimos mi gente nosotros pues hacemos todos los que la persona verdad que envía la ayuda pues nos dice acá sus deseos son órdenes para nosotros el día de hoy pues dijo chicas yo quiero que van a compartir allá acá sobre Blanca pues acá están acá estamos felices agradecidas con dios y con cada uno de ustedes en especial acá con doña nidia gracias porque miren el día de hoy pues vamos a disfrutar de un delicioso caldo es caldo de red gente no de repollo ya aprendimos la lección la lección está bien aprendida así que pues le mandamos un saludito a todas las personas que pues nos mandaban caritas riéndose del caldo de repollo gracias 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 a cada uno de esas de esas bromitas a cada uno de todo eso pues nosotros hemos pasado momentos muy lindos gracias a cada uno de ustedes por el cariño muchas bendiciones para cada uno de ustedes y gracias también por cada uno de los consejitos así que ustedes acompañan no me siento porque estas bolsitas aunque se vean pequeñas pero pesan y ustedes van a decir chicas olvidaron las huellas no mi gente las huellas ya están aquí adelante y miren como siempre les mencionamos para ver si ellos son pues parte de todo el proceso miren acá y José ya va ahí arreglando todo eso acá miren también van a se tiene que arreglar bien bonito acá una cerita por ahí buenos días hola José que vieron que vista tan chula se ve desde la calle ajá ahí estábamos admirando sus ideas buenos días Don Mario voy a enfocar acá wow el super Don Mario dicen ahí la gente había unos comentarios decía ay Carlita mándeme a Don Mario para acá para mi construcción me dijo uno porque el que yo tengo no le avanza ajá piensa el comentario ajá está viendo ese comentario y me dio risa porque dice que de entender que ya tiene un organilo ya que no le avanza la construcción no vale que quiere que lo enviamos para allá no lo soltamos no lo soltamos no lo soltamos Tiene que ir a ver a su familia ya dos semanas, ¿verdad? De estar acá. Ah, sí. Tiene que ir a ver a su familia. Esperándolos. Ah, miren, qué bonito, miren. Buenos días, Blanca. Miren, me encendieron acá. Guau. Sí. ¿Qué fue? Está bien bonito. Se ve bien precioso. Y como les mencionamos, pues acá todo esto que se va a regalar bien bonito. Bueno, y su elmito aún no nos salió a encontrar. Ah, bueno. Ay, tan chula que se mira con sus aves chapinas. Hola, Marlinda, oficiosa. Es que ya me está poniendo queja que dice que su elmito no tiene sapa. Ah, y solo hay así. Qué gran falda, su elmito. Qué rico huele. Está bien bañadita usted. Sí, me gusta su pelo. Sí, doctor. Vamos a tener que bajar. Qué bonito. Si le echamos de aquí para arriba, doctor, no sube más. Ya tenemos a un 90, amor. Espera, ahí está. Y ellos mismos entienden, miren. A un 90, por ahora. De que quitar a un 90, diga. Ahí va a tener que trabajar, ¿no? Pero, como les digo, ahora descorramos, mi vez. No, mejor. Ya se mira. Sí, le bajamos a ver. Vamos todos así. De que se entiendan sus medidas, mi gente. No, no nos vamos a ir. Vamos a probar. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Quiero oler. Yo quiero oler. Yo quiero oler. Hola, mi amor. Mira, pues. Ay, qué rico. Qué rico. Adicioso. Ay, está bien chula. Enséñale a su papá, güey. Mira. Mira, pues. Dios mío. Mira, su papá, qué rico huele. Vas a enseñarle que a su mamá le echó ahí loción. Mira, pues. ¿Qué? 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 Quedá, mamá. Quedá, se me cae. ¿Y el pollito? ¿Cómo le hace pollito? ¿Cómo va a hacer pollito? ¿Te fue pollito? Ajá. Sí. ¿Qué ando haciendo usted? Permiso. Vamos a entrar a cerrar a su mamá. Vamos. Permiso. Vaya. Qué chula. Mira su tienda, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? Contenta, Blanca. Está y intenta. Qué bonita. Ay, sí. Ay, qué bonita. Sí. ¿Qué leen gente? ¿Están? Y de allá sabe cómo se mueve, ¿verdad? Bien chula. Mira, desde la calle, ¿verdad? Me si pían. Bonita. Sí, bonita. Mírala. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a mi amiga que está pensando siempre en usted. Sí, de verdad que te irán pidiendo. Bien bonita. ¿No han pensado en el nombre de la tienda? ¿Eh? ¿No han pensado? Yo le tengo aquí. Cuando me vienen a dejar los pedidos que tengo. Tienda de bendición. Ah. Así la, así la. Así la. Tienda de bendición. Ah. Sí, porque como a Blanca hay gente acá, yo creo que no hemos mostrado cuando vienen a dejarle productos, pero sí vienen personas repartidas. Camiones, ajá. Ajá. Vienen a dejarle el producto a Blancas en la casa. Sí. Sí. Y fíjense que excelente idea porque Blancas iba a comprar a lo así, ¿verdad? Ajá. Y allá, pues obviamente se cansaban más, el pasaje y todo. Entonces ya ella comprándole a los mayoristas, vamos a decir, ellas, ellos se lo tienen a dejar. Una ganancia de ver. Para ver el título. Ajá. Cabal. Me quedaba. Me debes que ver. Y la verdad que, como dijo Carlita, es cansado. Mira pues. Este, el día que iban ellas caminando, que iban ya para Blancas y Dairin iba. Y no le quedan, le dije, nos vamos. Y se me quedó viendo como quien dice, lléveme. Lléveme. No, le dice Carlita, me había espantado. Yo he trabajado por todavía, vi a Alex. Yo pensé que iba a decir que no porque andaba en Guadalajan. Ella iba cansada. ¿Cómo amaneció, Dairin? Bien. Ven, fácil, fácil, fácil. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Cómo amaneció? Díganles ahí a los suscriptores, amanecí bien. Ay, mucha amaneció bien. Un abracito para los suscriptores. ¿Así? Ay, mucha, eso. Y... Like. Like. ¿Y cómo haces el corazón? ¿Usted me dijo que el día que haces, sí, el corazón? Ay, yo le mando un corazón a ella, gente. El corazón de Dairin. Y aquí está el corazón de Zunmita. Sí, de Zunmita. Muy bien, Zunmita. A Zunmita. Gracias. ¿Hoy venimos a pasar el día como sea, Naka? Nada. Yo me voy a sentar acá. Ay, espera. Ay, mamá, ya te la ves, sí, mamá. Muy bien. Vamos por acá, Naka. ¿Cómo se siente? Ajá, véngase por acá. Me ponte polvo. Ay, ¿cómo se ha sentido, Blanca? Bien. Bien. Ella responde por Blanca. Como que ella siente el DNI. ¿Cómo se siente su mamá? Bien. Bien se siente su mamá. ¿Y su papá cómo se siente? Bien. Bien también. ¿Y Zunmita? Bien. ¿Todos están bien? Ajá. ¿Usted está re bien? Ay, cómo me gusta, Naka. ¿Qué? ¿Cómo me gusta la tienda? Está bien bonita. Ay, mira lo que está haciendo el papá. ¿Qué está haciendo el papá? ¿Ah? Ay, ay, se le van a salir las pipas. Sí, sí. Míreme. Como doña Nidia escuchó y dijo, mi hija ya se me va para el hospital. Chicas, vayan, háganme el favor, dijo. Doña Nidia nos mandó. Ella nos mandó, dijo que viníamos a hacerle algo. Entonces, nosotros el día de hoy, yo le digo a Carlita porque habló con Carlita noche. Entonces, pues, le digo a Carlita, digo, hoy, ¿a dónde vamos? Van de blanca, me dice. Doña Nidia dijo que fuéramos a hacer esto. Entonces, vámonos para allá. Y nos venimos a estar pendientes. Ella está pendiente. Sí, y así también todas las personas blancas. Miren, ¿verdad, Mercy? Ay, perdón. Que muchos comentarios decían, yo estoy pendiente a ver cuándo. Yo siento, dice que ya va para hacer un video. Aquí está el bebé. Hola. Con muchas personas. Espéreme, espéreme. La voy a echar. Voy a echar por acá. De repente van a decir, Blanca se fue para el hospital. Y nosotros vamos a grabar en el video. Las personas más ansiasas para conocer allá a José. La verdad que, pues, hay muchas personas que quieren pendiente más suelo que mi marco. Pero miles de personas están pendientes de este. Mi hermano, no es así como ella. Pero yo no me sorprende, Blanca, porque nosotros también sabemos que cantimos de tanto de amor, ¿verdad? Y ahora lo tenemos gracias a Dios. Nunca nos imaginamos que las personas que no nos conocen, no nos van a tener tanto cariño. Porque así como la quieren a usted, quieren a los pasos a los que visitamos, también quieren a nosotros. Y la verdad que usted a veces nos conoce a hablar con Carlita y le digo, yo da tanta nostalgia cuando Blanca se quiere a la mamá. Porque uno no sabe. No sabe cuando era pequeña, ahorita que ella está, la edad que está. No sabe todo lo que ha pasado con la mamá. Y sentir tanto cariño, porque hay muchas personas que dicen, la verdad que tal vez ustedes nunca se imaginaron si van a sentir tanto cariño como ustedes. Y la verdad, pues, que no. Nos quedamos sorprendidas en ver el amor que las personas le tienen a uno. Que sin conocer personalmente no llevan nuestra sangre. Pero ellos están ahí siempre. Nuestras alegrías son sus alegrías. Nuestras tristezas, pues, son sus tristezas. Y de la manera que nosotros estemos, ellos ahí están con nosotros. Si nosotros somos tristos, pues, ellos están ahí motivándonos para ayudarnos. Y si nosotros estamos felices, pues, ellos están ahí también felices. Dejándonos comentarios felicidades. Las queremos mucho. Fían adelante. Y la verdad que eso es muy bonito. Es muy bonito. Hasta papá. Hasta papá. De verdad, miren, muchas personas dicen, Blanca, estamos orando por ustedes. Blanca, cuando les dimos la noticia que Doña Nidia le iba a construir. Pero miren, muchas personas uniéndose a su felicidad. Ay, qué bueno, Blanca. Yo sé, desde el comienzo, he seguido la continuidad de nuestros videos. Y qué bonito. Ah, papá. Ajá. Admiramos a José y se la gente es por trabajador. Ah, hola, hola. Chicas, cuando le llegue una caja, llévele ropa a José. Ay, no, no, no. No olviden a José. Dice, ajá. Así dice. ¿Cómo? A mí, a mí no. Para el papá, no. Para el papá. Ajá, pero de verdad que dicen que el otro es para las niñas, para Blanca. Cuando salía, pero que a José, no. De verdad, chicas, dijeron la gente. Sí, así nos dicen las personas de chicas. Cuando lleguen a una caja, busquen para José. Ajá. También a mi papá. Sí. Mire, pues. Sí. Ay, Dios. A la próxima. A la próxima cuando hablamos otra caja. No, no, no. Gracias porque están pendientes de mí. Ajá. La verdad que te chineé, Messi. Dice José que gracias. Gracias porque están pendientes de él. Ajá. José dice que gracias por el aprecio, por el cariño y por siempre estar pendiente de él y de su familia. Sí. Hola. ¿Dónde va, pues? ¿Cómo le fue con sus helados? Bien. Le fue bien, le fue bien, le fue bien con sus helados. ¿Qué me cuenta? ¿Quién se los hizo a usted? Como una gran. Ah, la mamá. La mamá. Mi mamá. Su mamá. Mamá. ¿Y cómo va con su cosecha? ¿Cómo va con su milpa? Ya ve. Ya va creciendo. Ya tiene lotes. No nos prueba, vamos a conseguir telotes. Surmita por un novio en el mercado. Perdón. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que nosotros queríamos conseguirle lotes, pero no nos encontramos. No tenga pena. Ay, no tenga pena, gente. Y fíjese que le llamé ahí a mi esposo para ver si me podía venir a jato, pero no me contestó. Ajá. Yo quería que usted comiera elotes, pero no me contestó. Sí, queríamos elotes asados. Ajá. Hay elotes y ya van a crecer. Ajá. Supuestamente los... Ah, son los jueves que vienen al mercado. Y estamos asados. Sí, ¿cuánto comemos elote y hoy? Yo también comé. Yo también, ¿y usted nos regaló, pues? No. Sí, recuerdo. A usted todo se le olvida. Ajá. Ajá. Ya tiene que tomar vitaminas para no olvidar, porque está muy... Sí, papá se le olvida. Ajá. Ajá, dice Daini. Ella me contesta. Así que, y gente, nosotros creo que vamos a ir iniciando. Sí, para que se cozan, porque... Hay que comer. ¿Qué dice usted, Zomira? Coméntale a Blanca que venimos a hacer. ¿Será que iniciamos a preparar la comida? Sí. 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 Pues el día de hoy, Blanca, venimos a preparar ahí un caldito de res. No de recollo, sino que de res. De res. Ajá. ¿Y a quién de Blanca jueva? Ajá. Ajá. Cuando dijo Don Guile que era eso. Cuando se hace el polio. Solo caldo de repollo. Pero verdad que en Blanca había carne, Blanca. Tenía carne. Tenía carne. Tenía verdura también. Pero estaba bien. Dice, dice Willy que cuando dejamos caer el repollo y luego fui enfocada, yo dice que se miraba verde. No, en hojas de repollo. Pero hoy no, mi gente. Hoy compramos... Un cuarto. Un pedosito pequeñito. Hoy va a ser caldo de verdura. Pero como ustedes saben, eso pues se lleva tiempo, ¿verdad? Así que vamos a iniciar. Así es. ¿Qué es? Elote. 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 Está feliz, gente. Porque aunque sea de eso, lo trajimos. Grito. Cuando veamos la noche. Elote. Acá vamos a enfocarles a ustedes lo que traemos, ¿verdad? El tipo de bebida. Se llama whisky. No, se llama perulero. Traemos perulero. Traemos un whisky. Un whisky. Un mucho. Uno. Pequeñito. Chiquito. Traemos acá yuca. Yuca. Vamos a trocaraján porque vamos... Traemos acá... ¿Cómo se llama? Wicoy. Wicoy, se me olvidó. Traemos por acá también cebolla. Cebolla. Limones. Y chiles. Vamos a hacer un chilito. Chiles. Chiles. Eso. Por acá pues traemos... Mi mamá le gusta limón. ¿Te gusta? Los tomates. Pero tomate no vamos a agregar mucho. Vamos a agregar a dos. Por acá tenemos los elotes que se ubica a estar emocionados. Y por acá tenemos... Tenemos... Papá. 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 Y recorre pequeño. Vaya. Un cuarto. La cuarta parte. Por acá pues tenemos el condimento. Y... Por acá tenemos la carne. Mire, ya está la segunda. Ajá. Carne, ¿sí? Carne. Lo que no puede faltar en casa. Tenemos el cilantro. ¡El cilantro! Así que pues lo que vamos a hacer ayer de hoy es iniciar acá con todo lo de la verdura. Pero antes vamos a lavar y la carne y la vamos a poner al fuego. Y entonces vamos a preparar todo. Así es, mi gente. ¿Va a comer usted caldo? Caldo. Caldo. ¿Le gusta el caldo? ¿A usted le gusta? Ah, sí. Ella pues toda está sacando ya la muestra. Todos. Así que usted, mi gente linda, acompáñenos. Y vamos a la Dairi. Vamos a ver, te vamos a medir ahí con el metro que te mida la... Javi no le agarré si... No le agarré si está la mano. Esa para al revés. No, haga la cocina. Era David. Párame. Así. Quédense quieta. No se mueva. Pero no tiene que bajar. Ahí la va a medir menos. Yo la voy a tener aquí y usted mire abajo. Dale, le voy a dejar así. Espérame, espérame Ahí No sé, no sé ¿Qué dices? Aquí está el número de 35 centímetros 35 centímetros Ah, ella dice No puedo, no puedo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, se va a cortar Se va a cortar Se va a cortar Se va a cortar Voy aquí como lejos la... Daddy, veníme, veníme por aquí Ah, un metro Me desunita a mí de un... No la entiendo ¿Quién ve? ah un metro y yo ahí usted uno cincuenta y ocho y uno cincuenta y ocho uno cincuenta y ocho nos acabamos de empezar ella me va a medir acá me voy ella me quiere medir ay no Dairi más arriba más arriba aquí Dairi abajo ¿cuánto es? ah acabas mira ahí está uno cincuenta y seis ahí está el uno cincuenta y seis ay ya porque se va a cortar se va a cortar el dedo esa muchachita que gran lengua y como ahorita ya son las diez y media y esta es hora de refacción así que le vamos a llevar a los trabajadores mire uno para su papa y uno para don Mario va a llevar usted al don Mario pero vamos a llevar pero esperen el agua esperen miren ah eso no 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 vamos a llevarle a los muchachos lo bueno es que acá le consumimos a Blanca es para su papa pero vamos a comprarla a usted después ¿para quién es ese? papá ¿ah? vení decime pues ¿para quién es? papá ah papá llévenles allá a los trabajadores esto es solo la refacción miren va se lo invita ¿quieren una golosina usted? sí ¿quieren una golosina Dairi? vamos a pedirle a mamá yo quiero una también denles una a las niñas yo le voy a pagar ¿de qué golosina quieren? ¿quieren Chovex Marcy? yo quiero un Chovex denme dos Chovex uno para mí uno para mí y le denle a mí ¿de este que le hago también? ¿o qué es este? jalapé yo quiero uno de este ¿dos Chovex? ajá un un este yo quiero uno de aguacate mmm de aguacate este es un de aguacate son aguacates de aguacate eso me gusta a la mitad de aguacate ¿y usted de cualquiera? ¿de estos? ¿de estos Dairi? ¿de este que le hago? ahora de aguacate a todo a todo agarra una para usted y ven vamos a refaccionar mientras está el caldo venga Seve vamos a tomar agua venga vamos 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 como dicen en la escuela vamos vamos a refaccionar refaccionar ajá sí creo que aquí pues ya gente ya agregamos la carne ya está hirviendo y pues esto ya basta ahí está el hermoso Zulmita ¿está rico? ¿Dairi? ¿cómo está? ¿está bien? ¿bien? ¿así? ¿está bien? está bien rico está bien rico ¿verdad? ¿te gustan esos de aguacate? dice dice Zulmita que en la escuela le dicen es hora de refaccionar ahí está revisando lo que le dijeron a Blanca mi gente a los doctores a Blanca a Mama a Mama a Mama ¿tienes eso? es Mama ¿tienes más? ¿hay llaves? ¿tienes más? sáquenlo 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 vamos a ver pimones acabo leyendo acabo leyendo leyendo aquí están las trajetas de tu control que le dan ¿verdad? sí de las citas acá estoy leyendo ¿qué dijo? todos los no ahí está esta es la cita que fue ahorita 22 de agosto 2024 pesa 105 libras ¿qué? ¿qué? ¿cuánto pesa? le digo yo pesa 105 libras ¿qué? esta está bien ¿qué? bueno ya acá estamos viendo mi gente porque esta la hoja que le dejaron a Blanca para que vaya el lunes al hospital al hospital usted dijo que si va a hacer cesárea o ello ajá pero usted dijo que si va a operar de una vez yo así le dije ajá entonces por eso se la mandan le digo como ahí me colocan como lo quieren el grande el niño me van a tocar operarme porque así no es mal no es malo porque si no es malo le quiere cesárea usted más o menos sabe de su embarazo usted se acuesta y él sabe que no se queda tranquilo y todo porque a mí me preguntaron si le hicieron con las patojas ajá y le dije que no que no me daba dolor y ya con esto es que como que tiene algunas complicaciones creo además de la cesárea que se va a hacer para no tener ya más bebés creo que va a retirar de cesárea sí porque como le dijeron a ella los médicos tal vez en los videos no se ve porque las cámaras pues a veces mienten vamos a decir a veces uno se ve bien gordo o de diferente manera tal vez blanca en los videos se ve alta pero ella es bien bajita entonces lo que le da de entender el médico ahí que el bebé es grande y entonces ella no lo va a poder tener normal entonces pues le van a hacer una cesárea por eso es que le programaron cita para el próximo lunes allá la evalúan y todo van a ver van a ver todo todo cómo está el bebé van a ver los resultados del ultrasonido la hoja que le dio el médico y todo eso y ahí es donde después van a a determinar van a así que pues el lunes de una vez le dijeron que fuera preparada pero no le dijeron que ese día le iban a hacer cesárea sino que tiene que ir preparada por si le dicen que se tiene que quedar de una vez me dijo la doctora y usted va con el doctor si él parece y él le dice que le vamos a operar una vena con su pecho aprovechando aprovechando tiene que ir preparada lista una vez con todo tiene que llevar que todo rojo el tema rojo 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 y alguien quien la acompaña yo le dije a mi mamá y me dijo que solo la dejaron me iba a ir ella porque como ella trabaja como me dice ella va voy a dejar pero yo no el día se lo voy y yo como yo voy a mi teléfono ya va que José me esté llamando yo le llamo a él que día me va a ir a creer leen el día lunes martes miércoles como el jueves le dan la salida porque la tienen en observación para ver cómo está la cesárea si no está sangrando mucho porque ahí en eso se los médicos eso es lo que mira si no le sangra entonces le dan la salida antes vamos a decir pero si le está sangrando entonces la dejan entiendo pero no a veces la mayoría de personas pues gracias a Dios salen bien de la operación entendemos a Blanca verdad porque como ella sus niños las ha tenido normal tiende a tener ese temor o por primero esto le va a salir bien Blanca yo me da miedo como le hubo que esperarme porque hay más tiempo de dieta pero rápido se quita el dolor Blanca mire rápido se sana y no que tiene que comer nada como es él pero fíjese que lo único que hace daño es como cuando lo tienen normales y son los frijoles que dicen que les hacen nada pero el frijol así operando no es malo para por eso le digo eso lo único que hace daño igual como cuando tiene a los niños normales el pescado el huevo cosas así yo te tengo que comer verduras quesito seco se come a los niños fíjense que los doctores dicen que no no es necesario hacer tanta dieta que lo que tienen que hacer es comer porque es cuando más tienen que comer porque le va a pecho el bebé uno pero yo sí comprobé que hace daño las cosas porque a mí la doctora la enfermera cuando me fui a quitar los puntos me dijo usted coma lo que usted quiera nada para lavar no puede ni lavar no sé como yo nunca tenía yo rápido empecé a lavar pero primero empiezo por por la niña y por Joseba que pero primero pero primero Dios mire pues ya y ustedes como ya acá ya tienen primero esos pollos la tiendita primero Dios y pues también en persona que está pendiente de usted doña Odelia ella trabaja de lavar de lavar ajeno porque usted junta la ropita y le dice mire no me lavo unas tres docenas de ropa para que no se le vaya juntando mientras usted se recupera pronto y lo que usted tiene que hacer mire usted lo que tiene que hacer es estar tranquila ahorita lo que usted necesita es tranquilidad estar tranquila y usted empiece digamos por ejemplo deje que ponga la confianza en Dios ponga la confianza en Dios porque usted se pone a pensar de que no tiene que le lave la ropa que no tiene que le haga esto que no tiene que le haga lo otro se va a enfermar le va a hacer daño y con eso no se le va a lavar la ropa tranquila espere a que el día se llegue y de ahí usted mira que me gusta la solución para todo esto como le dice Carlito puede decirle a doña Delia mire será que me viene a lavar una docena de ropa que doña Delia se la tiene a lavar si ayuda usted y le ayuda le ayudamos a ella también por ejemplo del dinerito que las personas le puedan mandar le puede decir mire doña Delia será que me viene voy a hacer la limpieza general en mi casa porque la casita bien trapeadita le dilata hasta sus dos días así si yo si hago yo me dilata dos días tres días ajá entonces ya viene usted le paga a ella y ella le viene a hacer una su limpieza general y así como ese Mercy le ayuda a ella que él también lo necesita y se ayuda a usted todo tiene solución blanca todo tiene solución si miren por eso le digo tranquila usted pues gracias a Dios tiene a las niñas ahí que le dicen eso se coloca en la basura y todo eso le va a ayudar bastante dale a los niños si vos le agarras el peinado y él te peinado peinas a la niña le yo no me puedo la levantándola pero a mí no me gusta verlo todo choqueado la verdad que con los hijos cuesta cuesta blanca porque uno le dice una cosa y va a decir por aquí la siente y por aquí la siente pero los niños ahorita como están pequeñas ellas pues como que hacen un poquito más de caso porque usted le dice mira anda tirazo porque usted le dice a Dayrin Dayrin va a dejar eso en la basura ella lo va a dejar en la basura y eso le ayuda bastante si usted no les hubiera enseñado eso ahorita ella lo estudia en la casa bien sucia con los bolsos por todos lados todos los que usan tirado ella no tiene así porque les ha enseñado y por eso es que se le junta bastante la ropa a blanca porque a blanca cada rato las cambia porque no le gusta la ropa no le gusta la despegada no yo por ahí no lo voy a mandar a la escuela de la niña porque mi maestro no está en la niña y así lo que hacen las maestras también en ese caso es que por ejemplo como aquí está yendo Kimberly o doña Odelia que va a traer y a dejar a las niñas les mandan sus hojas de trabajo para que su inmita trabaje acá en casa decirle que su inmita por su estado pues le puede ir a la escuela pero que si le puede hacer el favor de mandarle las tareas con el niño Odelia que ella la va a hacer desde acá de casa otro día pues lo envía con las niñas doña Odelia nuevamente para que no se atrase su inmita y esté trabajando desde acá y primeramente Dios hablando blanca y como le digo se tranquila confía en Dios y a ver que todo le va a salir bien déjame lo Dios como le digo también se tranquila que hay mucha gente que la quiere mucho y pues le desean lo mejor y ahorita lo que sí tiene que estar es tranquila blanca a usted lo que le hace falta ahorita lo que tiene que hacer es tranquilidad sabemos que nosotros cuando dejamos un hijo en casa o por ejemplo usted ahorita deja dos usted está bien preocupada es normal es normal pero usted sabe que es rápido que es rápido y pues cuando usted regrese ya va a regresar con su bebé mero Dios mero Dios gracias 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 mire ella gracias provecho Dairin tan lindo que bonitas quedan quien le mandó esto mada no la familia la familia franquera gracias gracias familia Dairin tan chulo bien ¿Quieres ver el tuyo? son de piña ricos y mi gente hermosa miren ya está aquí estamos partiendo la verdurita y ahí está la papa el whisky whisky no bien va ahí está ahí está el elote pero el elote no va a quedar así ahorita solamente estamos pelando lavando así que les invitamos a que a que sigan viendo la segunda parte gente porque acá se viene segunda parte ya se nos habló un poco el video así que usted no se lo puede perder y ahí acompáñenos porque acá pues todavía estamos con Blanca aquí preparando todo lo que así es y mira ahí estamos compartiendo con Blanca uno de los objetivos de Nidia fue que viniéramos verdad porque ella pues cuando ella tenga su bebé tiene que tener un poco de más dieta y pues el día de hoy vamos a disfrutar ¿verdad? así que agradecemos a doña Nidia muchas gracias por darnos la oportunidad y pues el privilegio verdad de de hacer todo esto posible adiós 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 Like Like Y así Adiós Zulmita Bye Bye Adiós 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 Adiós